Gracias a los suscriptores León Luca y Danilo Espinosa por esta recomendación. Vemos como en estos videos hay un fenómeno de dominó que corre en ambos sentidos. Pero ¿por qué ocurre este efecto de regreso? Resulta que en cada uno de los bloques, cuando caen, estos caen inclinados sobre el bloque contiguo. El último bloque no tiene soporte y cae horizontalmente quitando el soporte a su vez a toda la cadena de ladrillos. Gracias también a la suscriptora Rocío Lira por recomendarnos este otro video. Fue filmado en el mirador de la Empire State en Nueva York, Estados Unidos. Esta mujer siente que no se burlan lo suficiente de ella, así que decide caminar por en medio de una corriente de aire arremolinada en este rascacielos. Esto fue filmado en la ciudad de Fuchou, en China, en el 2016. Este globo de una luna gigante se encontraba en una exposición en un parque de la ciudad, cuando fuertes vientos provocaron que se liberara y comenzara a rodar por las calles. Este lugar es conocido como Tokio Summerland y es un parque temático que se encuentra en Japón. Cuando lo veo, me da la misma sensación de un derrame de petróleo en las costas del mar. Hecho en Alemania, este es un Dodge Charger de 1970 a escala con mini motor V8. Tengo entendido que usa gasolina y se maneja a control remoto. Este es el trabajo de dos artistas, y se trata de una casa construida en Nueva York, Estados Unidos, que gira y se balancea. Esta casa solo se utilizó durante cinco días con la finalidad de presentar una obra de arte que responde a los movimientos de sus habitantes y condiciones interiores. Este extraño edificio es conocido como el Vudslutgia y se encuentra en los Balcanes de Bulgaria. Fue diseñado por Georgi Stoylov y fue financiado por el gobierno socialista búlgaro en 1981. Se pueden ver los rostros de Marx, Engels y el último creo que es Lenin. En lo personal me gusta mucho este tipo de arquitectura retrofuturista. Actualmente se encuentra abandonado. Este lugar es conocido como las Colinas de Chocolate y son una inusual formación geológica ubicada en Bojol, Filipinas. Estas colinas se cubren de hierba verde, pero se vuelven de color marrón durante los meses de sequía y de ahí su nombre. Estos cerros son de tipo cártico cónico y existen otros similares en Eslovenia, Croacia, Puerto Rico y Cuba. Están hechas de piedra caliza y fueron creadas por la erosión combinada de agua de lluvia, agua superficial y agua subterránea. Estos extraños troncos tachonados con monedas pueden encontrarse en varios bosques de la Gran Bretaña. Todas estas monedas fueron enterradas por paseantes para pedir un deseo. Fueron clavadas utilizando piedras como martillo. Lo más interesante es que se pueden encontrar monedas con una antigüedad de varios siglos. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.